Gracias por continuar con nosotros. A esta hora hacemos un enlace con la periodista de la Voz de América, Celia Mendoza, quien se encuentra en la frontera de Colombia y Venezuela. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Sofía. Celia, ¿cómo percibiste la realización de la constituyente desde la zona donde te encuentras? Bueno, realmente en Cúcuta los venezolanos que viven acá no cruzaron para votar en Venezuela. Esto es algo que muestra el rechazo que tienen la mayoría de venezolanos que están fuera del país frente a esta Asamblea Nacional Constituyente por la que se votó el día de ayer. Durante esta jornada vimos que la frontera no se cerró, eso se esperaba, sin embargo en esta ocasión no sucedió. Y vimos cómo desde Cúcuta y en el área aledaña, que sería Antonio del Táchira en Venezuela, desde nuestra frontera, desde donde estábamos. Se veía que muy poca gente entraba y salía, pero los que entraban nos contaban que no había nadie en la calle, que estaba completamente vacío, que habían colectivos de personas armadas, personas encapuchadas que estaban en las calles de San Antonio del Táchira, e inclusive que algunas personas habían sido atacadas. Nosotros desde el punto en el que nos encontrábamos pudimos escuchar los disparos a lo lejos. Algunos de los jóvenes que llegaron inclusive a hablar con nosotros tras este incidente nos decía que se trata de un barrio que se llama el 5 de julio, donde estaban hombres armados buscando a un grupo de opositores quienes días anteriores habían quemado equipo electoral durante una protesta. ¿Cómo amaneció Venezuela hoy? Amaneció, según el presidente de Venezuela, de seguridad y más paz. De acuerdo al gobierno, fue una recepción formidable por parte del pueblo venezolano. Sin embargo, desde la oposición, desde el extranjero, la situación es completamente distinta. Existe preocupación, existe sentimiento de alguna manera de enojo, de tristeza. Se cuestionan los resultados de esta Asamblea Nacional Constituyente en la que el presidente y la comisión electoral aseguran que más de 8 millones de venezolanos votaron. Sin embargo, la mayoría de medios de comunicación presentes en estas elecciones no pudieron verificar el número de personas que entraban y salían. Sin embargo, le puedo confirmar que hay muchas personas que nos dicen que había muy pocas personas en los puntos de votación, inclusive mucho menos que las que se vieron el 16 de julio durante el plebiscito organizado por la oposición. Los cuestionamientos el día de hoy definitivamente es qué va a suceder con Venezuela, cuál es el futuro político y de la democracia de este país, debido a que esto les permite ahora establecer un camino para reescribir la Constitución de 1999 y esto ha sido rechazado por países como los Estados Unidos, Colombia, Panamá, que no reconocen esta votación como algo legítimo. De hecho, se espera que en las próximas horas el gobierno de los Estados Unidos ya esté anunciando sanciones, no solamente contra individuos, pero posiblemente contra el sector petrolero, algo que el presidente Donald Trump había asegurado estarían haciendo. Y vimos un comunicado muy fuerte por parte de la Casa Blanca y por parte del Departamento de Estado categorizando esto como algo ilegítimo y también sancionando y condenando la muerte de manifestantes y personas durante esta jornada electoral que, de acuerdo a la Fiscalía, alcanzó más de 10 personas en muertos. Entonces, ahora que ya se aprobaron y, bueno, que se eligieron a los miembros de la Asamblea Constituyente, ¿cuáles considerarías tú que serían las consecuencias inmediatas para la población? Empieza la restabilización de los poderes del gobierno de Nicolás Maduro, tratar de eliminar a la Asamblea Nacional donde están los líderes de la oposición, que eso para el pueblo venezolano significaría que solamente estarían representados por un poder público. Eventualmente, esta constitución de reescribirse le daría el poder al gobierno de mantenerse en el poder indefinidamente, asimismo, de que las elecciones no sean, o que los pueblos no sean el que decida quién es el presidente del país, sino que esto se lleve a un grupo exclusivo de miembros, inclusive a la misma Asamblea Nacional Constituyente como el grupo electo para que pueda tomar estas decisiones. Estas son las preocupaciones, asimismo se habló de la posibilidad de que vayan a remover a la fiscal que ha estado a cargo y de denunciar los crímenes que en los últimos años aseguraron que se había acabado con el hilo de justicia en Venezuela y que ha denunciado los abusos por parte de militares. Todas estas son cosas que se podrían poner en juego con esta Asamblea Nacional Constituyente. Para el pueblo venezolano también significaría de darse las sanciones, más hambre, más escasez de productos, en especial de medicinas, que hasta el momento, según las personas con las que hemos hablado, es muy fuerte. De hecho, venezolanos están muriendo en las calles de hambre y también porque no pueden recibir los servicios médicos necesarios. Muchos de ellos inclusive llevan hasta aquí a Cúcuta para ser atendidos por alguna cosa que normalmente sería menor debido a que no tienen antibióticos, no tienen gasa, no tienen alcohol. Y esto se agudizaría de darse estas sanciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos en especial si estas se hacen contra el sector petrolero, que es una de las principales fuentes económicas para Venezuela. Me decías anteriormente que no se vio mucho flujo de personas pasando la frontera, pero ¿hoy se ha visto más o sigue parecido? Sigue como normalmente es. De hecho, ayer fue atípico, la frontera estaba muy vacía. Normalmente esta frontera tiene miles de personas diariamente. Durante los días en los que estuvimos presentes en esta frontera, vimos entrar y salir gente. Lo que no se vio hoy, a diferencia de esta semana, es personas con maletas. Durante toda la semana vimos personas con niños, maletas, tratando de salir del país lo antes posible. Este grupo de personas parece que solamente va y viene trayendo medicinas, alimentos, pero se habla de miles de personas que diariamente cruzan esta frontera entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, donde muchos de ellos aseguran que no existe una seguridad, no existe economía, no existen servicios médicos. Y esto es realmente lo que vemos diariamente en esta frontera. Y ahí la preocupación de que después de esta Asamblea Nacional Constituyente, que se establecieran los miembros, pudiera existir la posibilidad de un cierre de fronteras. Hasta el momento este no es el caso, lo que ha permitido que muchas personas sigan ejerciendo sus actividades diarias de la manera que lo habían venido haciendo. Entonces, las autoridades colombianas no se han pronunciado al respecto. Las autoridades colombianas han estado monitoreando la situación y están tratando de ver qué sucede esta semana, en términos de una avalancha de venezolanos que quisieran salir del país, y eso es lo que ellos están esperando. El día de hoy todavía no tenemos información de que esto haya sucedido, pero los cancilleres, la Cancillería, así como Migración Colombia, anunció que estarían implementando un plan de contingencia y le estarían otorgando a los venezolanos que entraron con pasaporte a Colombia, que son alrededor de 150.090 días, para establecer un permiso que les permitiría regularizar su situación en el país, poder trabajar con permisos de trabajo y establecerse. Por lo menos este se daría por dos meses y se puede reanudar hasta por dos años. Pero eso solo aplicaría a aquellos que entraron con pasaporte en los últimos 90 días y que quieren establecer esa situación en el país. Eso es un beneficio muy importante para esos venezolanos que podrían en este momento establecer permisos de trabajo que no les habían permitido hasta el momento poder entrar al sistema legal de Colombia para mantener una familia o para poder encontrar un trabajo que se parezca a lo que ellos hacían en su país como profesionales. Pero aquellas personas que entraron con tarjetas migratorias no tienen la posibilidad de aplicar a esto, ya que estas personas no entraron y les apostillaron sus pasaportes y estas son algunas de las restricciones que se han implementado debido al gran número que llega a la frontera diariamente. Muchísimas gracias, Celia, por tus aportes. Vamos a estar al tanto de todo lo que suceda en Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de las noticias internacionales.